Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a continuar con la iniciativa de una jótica al día y ya que se nos acerca la recta final, ya que llevo el día de terminar mañana, hoy voy a cantaros unas jóticas un poco jocosas, así medio en plan bromas para ir alegrando el día. Venga, espero que os gusten. Dijo la siña María, cuando se murió el tío Paco, dijo la siña María, pobrecito el tío Gendalón, qué merrona de que tenía, qué merrona de que tenía, cuando se murió el tío Paco, a una liebre corriendo no le tiraré yo, a un conejo en la cama no le diré que no, no le diré que no, no le diré que no, a una liebre corriendo no le tiraré yo. Y yo no he querido ir, me han invitado a una oma, y yo no he querido ir, porque son unos niños, los ojos no me la peguen a mí, no me la peguen a mí, me han invitado a una oma, yo no he visto bodas de tanto tiñoso, el padre, la padre, la novia y el novión, y hasta la criada que está en la cocina, con la cucharilla, con la cucharilla se rasca la tiña, y hasta el monaguillo que mis ayudaban, la coronetica, la coronetica de tiña llevaban. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! el fruto. Mañana me dejas traer y a mi boda te convido. Mañana me dejas traer y si me gran calabaza te vuelvo a deshonvidar, te vuelvo a deshonvidar y con ensamble del filón. Gracias amigos, espero que estos días haya sido de vuestra rato. Un besito a todos y muchas gracias.